hola a todos gracias por ser parte de este canal de verdad que se aprecia muchísimo su apoyo espero que disfruten el vídeo hola y bienvenidos al capítulo número 57 de stardew valley vamos a tomar el iridio primero que nada tomarnos la anguila de diario y el café de diario habrá no no hay no hay cumpleaños y no hay suerte hablamos con hayley buenos días cariño a que huele bien te he preparado el desayuno sé que tienes mucho trabajo y estoy aquí para apoyarte como puedan a ver hayley ahí está el beso y el abrazo no no hay cumpleaños de nadie vamos a guardar aquí la comida que nos dio hayley tenemos bollo extraño nos dio un pan y tenemos el budín espuma de mar pues que no lo vamos a ocupar ya porque atrapamos al rape al final del capítulo anterior ahorita yo pienso que no el rape lo tengo que guardar ahí en la isla jengibre vamos a salirnos que por cierto cheque una cosa vamos a ver qué hay aquí 50 de madera tomamos al caballo también no espérate antes quiero dejar estos 55 de no por aquí que sólo traigo arrastrando has añadido 55 al silo cheque una cosa que era lo de la maceta porque de nuevo me recordó una joven suscriptora que las macetas probablemente no eran regadas por aspersores y ve efectivamente no son regadas por aspersores aquí está así que lo del fertilizante lo descubriremos en este capítulo porque bueno si es que no ha desaparecido ya que lo plantamos desde el capítulo anterior y el aspersor no lo regó quisiera ver si si está esto salido y bueno acariciar animales gente porque hay que regar y acariciar y Gracias por ver el video 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 Y lo mismo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y... Gracias por ver el video Y... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, esos fueron los resultados. Lo alcanzamos a hacer todo muy a las prisas y conseguimos acariciar a los animales y no hubo nada de pérdidas ayer. A excepción de las mermeladas y las piñas que no las sacamos para nada, pero por lo demás hubo bastantes éxitos. Estoy viendo dónde está Hailey, pero no la veo. ¿Acaso me tendrá la sorpresa de que me ayudó a regar? Ah, no sé. A ver, déjame ver. ¿Lo regó todo? Ah, lo regó casi todo. Increíble, ¿eh? Se me había olvidado hacer llover, así que esto me viene bastante bien. Me he levantado pronto y he regado algunos cultivos en tu lugar. Espero que te facilite un poco el trabajo. Y aparte, también he rellenado el bebedero de Micho. Voy a limpiar el polvo. Eso te ayuda, ¿no? Qué calor hacia afuera. Mi beso y mi abrazo. Y espérate, Hailey, espérate, por favor. Esta vez esto vale la pena, así que vamos acá. Vamos a sacar un diamante. Y vamos a dártelo. Espera, ¿le encanta el diamante? No creo, ¿verdad? Pastel rosa. ¡Uh! Se merece un diamante totalmente por esto que me acaba de ayudar. A hacer, pero... Como estamos dentro de la misión del señor Ki. Vamos a darle un coco. Que el coco le encanta. Y bueno, esto nos cuenta para los regalos. Que espero poderlos alcanzar. Solo que no trataré tanto de concentrarme en eso. Por ejemplo, como la vez pasada en dos días. Mira un poco de lana. Y bueno, primeramente déjame acariciar a los animales. Y regar esto que Hailey me ayudó a hacer. Bueno, ya está. Son las 11 de la mañana. No he acariciado a los cerdos. Saqué todo lo del invernadero. Que salió la fruta milenaria y todos los árboles. Yo creo que hice un corte. Lo iba a hacer adelanto. Pero no conté con que ya empezó la feria de Stardew Valley. Me salió el mensajito y no me acordaba. Y tengo que venir. Salieron los vinos de carambola. Salieron los vinos de carambola. Por cierto, salió todo otra vez. Pero es que tenía que venir a la feria. Este evento no me lo puedo perder. Y me traje cosas de rápido. Y yo solo fui por cosas de calidad de iridio. Y me las traje. Ni siquiera me fijé si cuadraba, si no. Yo solo dije cosas de calidad de iridio. Y punto. Aquí tenemos un huevo. Y aquí la leche. Listo. Ahí está. Vamos a hablar con Lewis. Ha llegado el gran día. Nuestro festival más importante del año. La feria de Stardew Valley. Te he dejado un puesto libre por si quieres participar. Mostrando una exposición. Avísame cuando todo esté listo. Pues ya lo está. ¿Y tú qué dices? Pierre se toma muy en serio su exposición. Justo lo mismo. Mucha suerte. El año pasado me ganaste, Pierre. Pero eso no se va a repetir. Ya he ganado en todos los juegos. ¿Y ahora qué? Ah, mira aquí está, Hailey. ¿Te has acordado de traer productos de calidad para la exposición? Espero que ganemos este año. Así va a ser, Hailey. No te preocupes. Esta vez los productos inferiores de Pierre no me van a ganar. Vamos, Lewis, da tu veredicto. Arriba está la competencia de hamburguesas, ¿verdad? Y no se me hace, no me hace efecto el bufo de velocidad que traía. A ver. Se ha puntuado tu exposición agrícola. Dirígete a la, aquí estoy, Lewis, que no me estás viendo. Enhorabuena, has quedado en primer puesto con una puntuación de 100. Tu premio son mil medallas estrellas. Gástalas con cuidado. Y no olvides retirar tu exposición. Claro que no, Lewis. No acariciar los cerdos. No saqué los vinos de carambola. No nada. Pero bueno, vale la pena. ¿Por qué vale la pena? Porque yo venía por este espantapájaros. Me encanta este espantapájaros. Así que siempre vale la pena gastarlo. Y ya no hay nada más en lo que valga la pena gastar fichas, fichas estrellas. Mientras tanto, llevémonos este jarrón de girasoles que es un poco decorativo. Espérate, antes de irme, arriba está la competencia de hamburguesas, ¿verdad? Sí, aquí está. Vamos a tomarnos, a comernos una. Hablamos con Elliot. Estoy intentando que Gus me dé la receta de su salsa, pero no hay manera. Pero si a ti te gustan los libros, hombre. Muslos de pavo asado. Supongo que este festival no está tan mal. Y Evelyn, ojalá Gus incluyera una alternativa vegetariana. Unos pinchitos de calabacín, quizás. Evelyn, Evelyn, tú con tu vegetarianismo. Es bueno, pero no hay que ser tan fanáticos a esa idea. Vamos a ver a quién más encontramos de los que me falta subir de amistad. Ahí está Penny, Emily, Judy. Hablemos con Judy. No parece muy feliz. Supongo que el alcalde de Lewis ha tenido que recortar el presupuesto. ¿Y tú? Sigo esperando a que empiece a ser algo divertido. Menuda decepción. A ver, hablemos contigo. No se puede. ¿Y Leo? Nunca he visto nada parecido. Leo se divierte. Muy bien. Ya tenemos suficiente nivel de amistad. Espera con Lía, ¿no? Admiro mucho la habilidad de Robin con la carpintería. Utilizo mucho de sus técnicas adoptadas a mi propio trabajo. Ah, es verdad. La pitoniza que está por acá y vino a visitarnos a ver. Léeme Mi Buenaventura. Leer Mi Buenaventura. Te veo en el salón entre muchos amigos. No parece que tengas preferencias. Todo el mundo te quiere. Ahora os veo a ti a Hailey en un campo de hierba. Parecéis felices. La bola de cristal ha cambiado. ¿Estás en combate? Siempre me dice lo mismo. Ahora recuerda, el futuro no está escrito. ¿Para eso te pagué 100 de oro? ¿Para eso? A Rasmudius ya lo teníamos al 100 de amistad. Y bueno, ya vámonos de aquí. No alcanzaremos a hacer mucho ahorita. Al final probablemente podamos reemplazar el vino. Se alcance a reemplazar el vino. Y haré un corte en lo que reemplazo el vino. Porque si también hago muchos adelantos. Pues se haría... Se haría muy largo el video. Y es mejor contarles básicamente las tareas sencillas que tengo que hacer. Y hacerlas, que es lo más importante. Por ejemplo aquí, vean. Ya salió y yo me tengo que poner a rellenar. A ver, 1.20 de la madrugada. Alcancé a hacerlo. Pero no sé si alcance a vender también los aceites. Aunque esta vez no tengo muchos. Ya ven que no estuve procesando demasiado aceite. No, ese ya no lo alcanzo a sacar. Solo puedo con estos 130 que están aquí. Los mandamos. 130 aceites y 265 vinos. Todo esto que traigo en el inventario ya toca acomodarlo mañana. Y las pobres piñas que llevan ya desde ayer. Que salieron y nada más no las he recogido. Hoy tampoco. Ya serían dos días que no he recogido las piñas. Y como salen cada siete días. Pues es una pérdida bastante grande. No haber recolectado algo que tarda tanto en salir. También el café que ya no hemos ido por él. Y ahorita obtengo un millón de 31 mil. Un triste millón. Por ahorita ya no tenemos nada en que invertir. Más que en recursos que vayamos a ocupar o cosas así. Así que ya podemos empezar a almacenar el dinero. Para los 10 millones. Y comprar el reloj de oro. Ay, se me olvidó también hacer llover. Por todo eso del vino y las cosas. Pues se me olvidó. Y ahora toca regar. De nuevo con todas las tareas que tenemos. A ver, ¿dónde está Hailey? Oh Hailey, si me ayudaste hoy también. La verdad serías una cosa impresionante. Bueno, no me ayudó tanto como ayer. Pero ve, ve. El intento ahí está. Y eso es lo que cuenta. ¿Dónde estás Hailey? ¿Dónde estás? Ay, no. También estamos dentro de la misión de Ki. No puedo. No puedo darle lo que quisiera. Vamos a darle un coco nuevamente. Es cierto, la misión de Ki. La misión de Ki. Que seguramente me quedan ¿cuántos días? Cinco días. Pues después de todo sí vamos a tener que tomárnoslo en serio. Como la vez pasada que me puse a dar bastantes regalos. Esto es lo que más me gusta en el mundo. Yo pues voy a empezar a organizar este inventario. Voy a sacar las piñas de su lugar. Y a ver si alcanzo. Bueno, no sé si hago un adelanto. Porque es que son muchas cosas las que tengo que hacer. Bueno, ya terminé de hacer las cosas. Son las 3 de la tarde. Todas estas son las mermeladas que habíamos procesado de distintos productos. Así que ya es tiempo, creo yo, de venderlas. Vamos a vender también esta lana. Y ya, hasta ahí. El espantapájaros vamos a guardarlo. Hasta que encontremos un uso para él. La esquirla y el iridio también. Creo que este es el cofre de decoración, ¿no? Pues en parte. Pero así que digas cosas de super decoración. Pues no. Vamos a ver por este lado. Le colocamos el jarrón aquí. Y el espantapájaros no sé dónde lo estaba metiendo. Creo que ya me pasé el cofre. Aquí está. Y bueno, esto ya se quedaría así. Estos son regalos que tengo que dar. Pendientes. Hoy no voy a ir a dar regalos. Pienso que ya es tarde. En su lugar vamos a tirar un tótem de lluvia. Porque mañana no quiero que me pase esto de nuevo. Tenemos ya el tiempo contado para hacer nuestras actividades. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahorita? Ahorita voy a reunir materiales para construir cosas que tenemos que hacer. Las cosas que se quedaron pendientes. Por ejemplo, este espantapájaros, el parche de hierba. Y no estar metiéndome y saliendo de cobres como en la ocasión pasada que lo vieron. Eso lo hice para que vean más o menos cómo funciona esto de que yo hago los cortes. Pero eso no significa que no batalle para hacer las cosas. Simplemente lo hago para ahorrarnos tiempo. De que ustedes no estén viendo todo eso. Y pues, eso mismo que hice en ese capítulo, lo voy a hacer ahora. Voy a buscar materiales. Y cuando tenga varios, pues ya venimos aquí a construir cosas. Bueno, ya aquí después de un rato, son las 7.30 de la noche. No sé a qué horas los dejé. Pero tuve que ir a la isla jengibre por dientes de dragón, por cocos. Y aproveché para recolectar el café. También fui por jengibre. Pues bueno, empecemos. Nos hacía falta el parche de hierba. Uh, ahora lo malo es que no tengo espacio. Bien, lo tiramos por ahí. Ahorita lo recogemos. El parche de hierba era uno de lo que teníamos que hacer. Y por ahorita ya no tenemos nada. Lo siguiente era un espantapájaros de lujo. Lo tiramos también por ahí. Espero que no despaunen. A ver, espérate. Ya no veo el parche de hierba. Bueno, creo que debería de quedarse ahí. Lo otro que nos faltó fue el bloque tambor. Lo tiramos por ahí. Aquí una escalera también. Que nos faltó crear una. Después de esto, pues ya no había nada más que tuviéramos pendiente por acá. Muy bien. Aquí nos faltó esta, las semillas veraniegas. Hacemos 10. Uy, Dios. Ya me había asustado porque desaparecieron. Hacemos 10 semillas veraniegas. Ya lo tenemos todo por ahí hecho. Hacemos un tótem de cada. Uno de este. Uno de este. Uno de viaje a la playa. Un tótem terrestre. Y el tótem de teletransporte a la isla. Que es el que pide el diente de dragón. Así que ahí lo tenemos. Después hacemos un kit de cocina portátil. Hacemos uno que me pedía. Y con eso nos pondríamos... Ah, y una bomba oscura. Es verdad. Ya con eso tendríamos todo esto de nuestro lado. Vamos a ponernos... Nada. Déjame quitarme estos decoraciones del inventario para poder moverme más libremente. Bueno, aquí estamos. Ya me deshice de un poquito de cosas de nuestro cofre que estábamos usando para esto. Ya pronto llegará el momento de vender o usar cosas de esas. También por aquí metí la comida para que no me esté ocupando tanto espacio. Bien, nos quedamos aquí en los tótems que creo que ya tenemos todo esto aquí abajo. Como ves, ahí me estoy fijando donde dice creados, ¿no? Ahí estoy viendo las cantidades. Estoy pasando rápido el cursor. Perdón si te mareo un poquito. Pero es que tengo que ver si ya lo hicieron o no. Hay que confirmar. Esto de aquí abajo ya lo tenía. Solo me faltaba el aceite de ajo, como puedes ver por ahí. Este sí que no lo tenía. El anillo de Yoba. Este ya tengo uno. Y este que me pide 10 lágrimas heladas, 25 de carbón y 10 lingotes de hierro. Este anillo yo creo que te da el poder de volar, de hacerte invisible. Porque, mira, tras eliminar un monstruo a veces infunde con energía guerrera a su portador. ¿Qué plus es tan malo? O sea que no hay ni las palabras correctas para decirlo. Vamos a crear uno de estos. Uno de estos. Una fogata. De estos también que me tumbó. ¿Cuánto? De 5 de madera noble. Este otro de madera noble. No me perdona nada. 50 esencia solar. Y qué bueno que compramos 2000 de madera. 10 de madera noble. Más madera noble que me tiran. Bueno, este todavía te lo paso. Porque está bien. Me faltaría de esta zona el aceite de ajo. Que para eso necesito ajos. Y para este necesitaba alium azul, creo. O amapola o tulipán. Me hacía falta una flor de esta. No recuerdo cuál. Pero esto lo haremos ya cuando tengamos la lista de inventario de Pierre. Este me haría falta agua marina y mármol. Que sí lo tengo. Estoy seguro. Aquí está. Mármol y agua marina. Entonces lo hacemos. Agua marina y mármol. Ya lo gastamos. Las lámparas. He creado de todas. Este mira que no ha creado. 10 de carne de insecto. ¿Y esto qué es? Filete. Bueno. Este no he construido ninguna de estas. El corcho de calidad. Espérate que ya no tengo espacio. Necesito dejar. Acá tampoco ya tengo espacio. Vamos a dejar los anillos. Vamos a construir otro cofre. Y vamos a dejar ahí las cosas que vayamos haciendo. Por cierto. Aquí se están haciendo lingotes radioactivos. Que los voy a ocupar. Se están haciendo ya desde hace un rato. Así que van a salir más o menos mañana. Porque vamos. Tardan 8 horas. Y van a salir mañana. Este le pondré el color morado también. No. Eso no es morado. Dije morado. Ahí está. Vamos a guardar todo esto que hicimos. Porque lo vamos a vender. O ya sea que lo utilicemos. Cualquiera de las dos cosas. Y si tira totem de lluvia. ¿Verdad? Si. Creo que. Creo que me suena de haberlo hecho. Por ahorita vamos a hacer este. 20 de savia. Un lingote de cobre. Bueno. Un cobre de estos. No había hecho. Pues está bien. Amiscle monstruoso. Ya he hecho 4. Estos paneles también. Te permite pescar peces de cualquier estación. Época o clima. De cualquier tipo de agua. En la que lo utilices. Esto podrá parecer que es bueno. Pero ya se los he dicho. En otros capítulos. Que a mí no me parece nada bueno. Este cebo mágico. Al darte la probabilidad. De atrapar cualquier pescado. Vas a tardar muchísimo. Para que te salga el que quieres. De que te va a salir. Te va a salir. Pero a saber en cuánto tiempo. Va a depender mucho de tu suerte. Vamos a hacer uno de esos. Un mini obelisco. Es que 30 de madera noble. Yo he pensado usar la madera noble. Para hacer aceiteras. Pero es que tengo que. Uno. Ya después haré la pareja. Para beneficiarme. Para esto ocupo el lingote de radioactivo. El lingote radioactivo. Y ve. Esta me pide un diamante. Cosa que tengo aquí. Lo tomamos. Y ya. Prensa de geodas. Mira. Ya tengo una prensa de geodas. Esta ya hice una. Esta me faltaba el artefacto del enano. Que lo tengo por aquí. En el cofre de artefactos. Aquí está la computadora. Para eso la habíamos guardado. Hacemos este ítem. Esto ya lo hice. 5 de esencia solar. Y 5 de hierro. Vaya estafa con el hierro. 50 de piedra. Y 50 fragmentos de hueso. Cuando los enemigos te dañan. Recibirán también daño ellos. Y este. Una luz constante. Y aumenta el rayo de. Joder. Vaya basuras. Que me están dando. Y bueno. Tengo un horno. Para fabricar. Pertilizante. Y ya con esto. Me pondría con todos los objetos. De aquí abajo. A excepción. Claro. Del polvo de hadas. Que necesito flor rosada. Y no tengo. Y aquí. Me faltarían estos dos. Los lingotes. Y que otra cosa. Me faltaría el ajo. Y me faltaría esto. Y creo que con eso. Ya tendríamos todos los objetos. Ya solo nos faltaría el polvo de rosada. Estos dos. Que los lingotes están haciendo. Los hacemos mañana. Y esto. Que esto lo haríamos. Cuando piernos de la lista. Porque creo recordar. Que si me faltó una semilla de primavera. Y el ajo. Pues si. También. Porque el ajo es de primavera. Lo compraremos con pier. Cuando tengamos la lista. Y ya terminaríamos de hacer. Todos los objetos. Todos. Vaya desperdicio de recursos. ¿No? Vaya desperdicio. Pero mientras tanto. Vamos a dejar. Las cosas que hicimos. Por aquí. Que dicen. Oye. Usa la computadorita. La verdad. Este. Yo soy de la. Vieja escuela de Star Valley. De la 1.4. Y me acostumbré tanto. A jugar sin esa cosa. Que la verdad. Yo no le encuentro utilidad. A esta computadora. Seguramente es muy útil. Pero la verdad es que. Yo todavía no me acostumbro a ella. Vamos a dejar por acá. Todos los minerales. Que simplemente. Me los aventé todos. Por si ocupaba algo. Y. Ni siquiera racioné nada. Simplemente dije. Va. Vénganse. Y punto. Incluso debería aprovechar. Para vender. Lo que tenga que vender ahorita. No. No. Mejor que eso. Creo que antes de seleccionar. Las cosas que tengo que vender. Voy a seleccionar regalos. Para mañana darnos. Estarnos pasando el día. Dando regalos. Mira vine acá. A comprarle cosas a Gus. Y bueno. Le compré comida. Esto es para Evelyn. Los pasteles de chocolate. Yo los traía. Esto es para Sam. La pizza. Compré cerveza. A pesar de que ya traía. Sí. Pero aquí estoy. Compré café. Que también tenía. Y compré espagueti. Este es el favorito de Robin. Así que se los vamos a dar. Y aprovechando. Que aquí está Shane. Pues ya le doy ahorita. Un regalo. Y me lo ahorro. Para mañana. Espera. Ya contigo. Tengo el máximo de amistad. ¿No? A ver. A ver. Sí. Ya con él lo tengo. Déjame regresarme de nuevo a la granja. Y seguir buscando regalos. Mira. Me estoy encontrando aquí a Abigail afuera. Y le encanta la anguila picante. Yo no sabía eso de Abigail. Yo no lo sabía. Pues mira. Se la damos. Me encanta de verdad. Eres la bomba Melody. Cultivas calabazas este año. Claro. Te daré una. Entonces ahora sí. Déjenme irme para allá. Ya terminé de seleccionar regalos. La verdad. Yo ni yo mismo me entiendo en todo esto. Pero. Esperemos. Que sea rápido. Mañana ya hice llover. Si es necesario. Pasado mañana también hago llover. No sé cuántos regalos traigo exactamente. O sea. Para cuántas personas. Pero. Sí. Ya más o menos ubiqué las cosas. A ver. ¿Cuánto me dieron por todas las mermeladas que metí? Solo 160 mil. Bueno. Bueno. Sí. También eran como basurilla lo que metí. O sea. Cerezas. Este. Albaricoques. Bueno. Todas las frutas. Que no valen mucho. Así que bueno. Ya mínimo encontramos algo por ahí. Hoy es el cumpleaños de Marni. Vaya. Bastante oportuno. Tenemos el café. Yo creo que hoy no voy a acariciar animales. De hecho. Me voy a ir incluso a dedicar exclusivamente a los regalos. Porque. No sabemos cuánto tiempo me quede. A ver. Amabilidad aquí. 8 de 50. Hoy es jueves. Hoy le puedo comprar semillas a Crows. Así que vamos primero con las personas. Que sabemos que no dependen de un horario. Si tuviera la llave del señor Key. Podría entrar a pesar de que estuvieran cerrados. Pero por ejemplo. Vamos a ir con Crows. Con el enano. Y con Rasmodius. No sé si tenga abierto. Creo que no. Pero primero vamos aquí. Con Crows. A ver. Para él son los huevos sombríos. Que me voy a quitar el cetro. Y voy a ponerme aquí esto. Es un regalo increíble para mi raza. Recibir algo así. Hablemos con él. No le cuentes a nadie que me has visto. Si ya me has dicho eso. Y también aprovecho. Para llevarme. Pues las semillas que tienes a la venta. Hoy. A Sebastián también le daremos huevo sombrío. Pero por ahorita. Pues no lo tenemos cerca. Y tenemos que irnos. A Willy. Que le gustaba. No traigo regalo para Willy. A decir verdad. Ahorita que me acuerdo. Vámonos para acá. Porque ahora toca darle regalo al enano. En las minas. Y ya que estamos por aquí. Son 7.20. Muy oportuno. Ahí le vamos a dar topacio. Que me lo traje por acá. Vamos a quitar la regadera. Ya traigo el inventario repleto. Oye. Me encanta esto. En la mina puedes encontrar cosas. Sí. Ya llegamos al máximo de amistad con él. Como vieron. De hecho. Ya estamos bastante cerca. De completar el máximo de amistad con todos. A Marnie la vamos a lograr hoy. Hoy es su cumpleaños. Y le voy a dar un diamante. Es algo que le encanta. Con Coraline. También estamos bastante cerca. Solo que a ella no le voy a dar regalos ahorita. Por cierto. Cuando cumple invierno 7. Para ese día. Ya la tendríamos segura. Le vamos a dar a Crobus. Le vamos a dar a Maru. Porque traigo coliplores. Este. A Lía también. Que tengo ensaladas. A Penny tengo melones. A George tengo puerros. A Jazz tengo el pastel rosa. A Sebastián el huevo oscuro. Y a Vincent. Pues tengo el dulce de grosellas. Así que vamos a tener para todos. Aunque lo ideal sería también comprar algunos boletos de cine. Y esta vez traerme a Vincent al cine. A ver si este no se me espanta. De la misma manera que lo hizo Jazz. Yo creo que ahorita me voy a ir moviendo para Rasmodius. Porque como está lejos voy a tardar un ratillo. Sirve de que me dan las 9. Aunque quién sabe. A lo mejor ni abre a las 9 el tipo. Sí. Ya abrió. Son las 8.50. Y para él traemos. Vamos a quitarnos. No. El café sagrado. Vamos a quitarnos el Topacio. Y a él le damos una Zeta Morada. Esto rebosa de poderosas energías. Y ya tenemos el máximo de amistad con él. Así que ya nos da igual hablar con él. Son las 9 ya casi. Vamos a vernos con Marnie. Que debería de estar en su granja. Y también Jazz. Y también Shane. Con mucha suerte. Que a Shane ya solo nos faltaría darle una cerveza. También Pam. Ya debería de estar en la zona del autobús. Vamos a descubrirlo todo. Justo en estos momentos. Oh. El evento de las gallinas azules. ¿No? El tío Shane está en la granja. Dice. Dice que te diga que quiere enseñarte algo. Esto ya está. ¿Cómo se llamaba su pollo? El sueño de toda gallina. Tendremos los mejores huevos de todo el valle. Frescos y sanos. Con ricas yemas doradas. No como esos huevos pálidos y enfermizos de joja. Amigo. ¿Ni siquiera mejoras tu corral y esperas tener huevos frescos? Lo tienes en el nivel 1. Sabes Charlie. Estaba pensando. Un tío como yo. Siempre está al borde de la desesperación. ¿Entiendes? Pero tú y el resto de gallinas. Me vais a mantener a flote de ahora en adelante. Lo sé. ¿A qué pasa? ¿Es mucha presión? Eh, Melody. Dime. ¿Qué te parece? Son mis gallinas azules. Especiales. Las he creado en secreto los últimos meses. Yo, bueno, no viviré aquí para siempre y quería tener algo que dejarle a Jazz. Le he enseñado a cuidar de ellas. No quiero sentirme como un parásito. Quiero contribuir de alguna manera, aunque sea con algo así de simple. Y bueno, estoy viendo que aquí están las tres personas que quiero ver. Está Shane por este lado. Un regalo para ti. Guau, Melody. ¿Cómo sabías que este regalo es mi favorito? Hablamos con él. ¿Me hablas a mí? Supongo que te creo. Igual estás tan mal como yo. Espérate. ¿Ya tenía? Sí, ya lo tenía. Entonces era innecesario hablar con él. A Marnie le vamos a dar su diamante. Ve qué destrozo de inventario tengo. Me traje ocho. Por si acaso me encontraba alguien más que le gustara. Pero si estás empapada, pobre. Bueno, ya que te tengo el máximo, mujer. Ya no necesito hablar contigo nunca más. Y a Jazz vamos a darle el pastel rosa. Que lo preparé para ella. Guau, gracias. Y hablamos con ella. La señorita Penny me enseña a escribir en cursiva. Uy, a mí la cursiva se me da terrible. Tiene una letra muy bonita. Muy bien. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Que ahora toca alcanzar a Judy en su casa. A Kent, pues no tengo nada para darle a Kent. Sí tengo patas de conejo, pero a él ya la tenemos en máximo de amistad. Un risotto de lecho estaría bien. Tengo risotto. Digo, tengo el lecho. Así que habría estado bien. Mira, aquí está Judy y aquí está Vincent. Para Judy es el pastel de chocolate y para Vincent el dulce de grosellas. Así que aquí encontramos a otras dos personas. Guau, muchas gracias. Es estupendo. No eres tan aburrida como la mayoría de los señores. Niño, ya te lo he dicho. ¿Cuántos años crees que tengo? A ver. Oh, eres un cielo. Me encanta. ¿Te has limpiado las botas antes de entrar? Lo siento, pero acabo de limpiar el suelo. Aunque aquí eres bienvenida siempre. Y sí, le acomodé algunas letras. A ver, vámonos ya de aquí. A Emily tengo la lana que debería de estar ahí en su casa. ¿Dónde estás, mujer? A ver, estás acá en tu cuarto. Sí, está acá de traumada cosiendo. Vámonos a darle un trozo de lana de calidad de oro. Este regalo es fantástico. Muchas gracias. ¿Por qué me parece? Bueno, es que me falta darle el ramo de flores. Vámonos de aquí. Por este lado no puedo salir. A ver. Ah, el antiguo cuarto de Hailey. ¿Qué hicimos? La dejamos aquí sola totalmente. Pero bueno, imagino que Hailey vendrá ahí de vez en cuando. A Crowe ya le dimos su regalo. ¿Traemos regalo para Evelyn? Sí, ¿verdad? Comida. Que era este, ¿no? El relleno. Lo ama Evelyn, sí. Entonces traemos relleno para Evelyn y puerros para George. Ah, pero ¿qué hago aquí en la casa de Lewis? ¿Para Lewis traigo regalo? Creo que no. A ver, vamos aquí. Entremos. Aquí está Alex. ¿Traigo algo para él? No, no traigo nada. Y mira, los dos están juntitos. ¿Podemos darle un puerro? No, comer no. A George. Me gusta muchísimo. Gracias. Hola, Melody. ¿Quieres ver la tele conmigo? No. Bueno, hombre, sí. Yo tengo cosas, bastantes cosas que hacer. Menuda maravilla. Bueno, ya hemos pasado por aquí y nos retiramos. ¿Habrá alguien en la casa de Penny? Espero que esté Penny, porque está lloviendo. Quiero pensar que... Hola. Me has pillado rezando. Aquí tengo mi nueva estatua, símbolo del Salvador. La compré en hoja.com con envío gratis en dos días. Órale, es igualito a Amazon. No se lo digas a Pierre. Me estoy acostumbrando a la nueva casa. Es genial. Ya me siento como en casa. No hay nada como la comodidad de tu propio hogar. Es que debería estar tan feliz. Pero no he podido dejar la cerveza. No he cambiado en absoluto. Durante tanto tiempo sentía que faltaba algo en mi vida, Melody. Siempre pensé que se trataba de dinero. Ser pobre, ¿sabes? Así que pensé que esta casa lo resolvería todo. Pero no fue así. Por eso, por eso compré esta estatua. Me alegra que te sientas optimista. Lo siento, Pam, pero Jova no es real. No, no le gusta nada a los creyentes que les digan estas cosas. Me alegra que te sientas optimista. Bueno, mírame. Me estoy volviendo sentimental en mi vejez, ¿no? A ver, por aquí debería de estar Penny. Debería, pero no está. Entonces está en... Penny está en la isla. Con Sam, con Kent, Lewis, Abigail y Penny. Hay varias personas de las que quiero ver, ¿eh? Yo creo que me voy a ir a la isla directo, ¿eh? Me voy a ir a la isla directo. Son las 12, así que todavía alcanzamos. Vámonos, no hay que atravesar por aquí porque me ralentizo un poquito. Aunque no llevo obsequio para Lewis. Ya que regresé a mi granja, llevo algo para el tipo Chile. ¿Tengo chiles? Creo que sí, ¿no? Tengo chiles. Vamos a tomar dos porque, bueno, ya que está Lewis allá... Ya que vamos... Uh, tengo dos únicamente. Habrá que plantar, ¿eh? Porque voy a ocupar chiles para recetas. Entonces habrá que plantar. Pero no en macetas, porque las macetas no riegan. Digo, los aspersores no riegan las macetas. Mejor con solo absorbente o en la isla jengibre plantamos todos los ingredientes. A ver, aquí está Kent. Para ti creo que no traigo nada. Sí, en efecto. Hay lugares de artefacto. ¿Acaso habrá arcilla? Que es lo que más me interesa. Me da basura y me da más basura. A ver, hablemos con Penny. Oye, fíjate que el capítulo pasado te dije que Abigail era... Digo, Abigail. Hailey era la mejor en traje de baño, pero mira cómo dibujaron a Penny. Me gusta bastante también. Creo que son las dos mejores. Esta arena es tan fina y bonita. Se siente genial. A ver, Penny. Para ti traigo... Eh... Melones. Vamos a dárselo. No, comérmelo no. Gracias, me encanta. Espera. ¿Contigo? Sí, sí. Como debe de ser. Tenemos todavía que subir amistad porque te dimos estar en esta fina. Bueno, ya hablamos con ella muchas veces. Para Legwis traemos el chile. Aquí, se lo damos. Wow, esto siempre me alegra el día. Gracias. Para Sam traemos pizza. Oh, ya. Esto es lo que más me gusta del mundo. ¿Cuánto me falta contigo? Ya está el máximo. Y para Abigail traemos la anguila picante que le encantaba, ¿no? Me encanta, de verdad. Eres la bomba, Melody. Y por ahorita ya acabamos. Ya no hay nadie más. Bueno, vámonos. Tenemos que ir a ver a Sam, a Robin y a Demetrius. Tenemos que ir a aquella casa. ¿Todos están juntos? A ver, ahí tenemos a Demetrius, Maru, Robin y Sebastián. Todos están juntos. Vamos allá. Ah, mira. Aquí está Pam. Pensaba en hacer un corte, pero ya que se me atravesó esta tipa. Esto sí que es un regalo. Vámonos a las minas. Ahorita que me estoy acordando, me falta Linus. Pero creo que no traigo regalo para él. A ver, Maru, aquí está. Tenemos coliflor para Maru. Helado para Demetrius. Para Robin era el espagueti. Y para Sebastián el huevo sombrío. Así que ahí lo tenemos. Maru, coliflor. No me la quiero comer. A ver, hablamos con ella. Cuando lleve tengo una excusa para trabajar en mis inventos todo el día. Aunque para ti debe de ser aburrido. Para Robin le damos un lindo y suculento espagueti. Es para mí. Wow, me encanta. Como ya está al máximo, no hablamos con ella. Y vamos con Demetrius. Me regalas esto. Es genial. Tampoco hablamos con él porque está al máximo. Y un evento de Sam. Digo de... ¿Cómo se llama? Sebastián. Hey, Melody. Sam y yo estamos a punto de jugar a Crónicas de Solarium. El juego. ¿Por qué no te nos unes? Siempre es mejor con tres jugadores. No lo hagas, Melody. Bueno, allá vamos. Deja que saque la carta con el trasfondo. Nunca he visto estos eventos, eh. Nunca. Parece que la misión de hoy nos lleva a la Torre del Nigromante. A intentar recuperar la vara de Solarium de las garras del malvado Xart. Guay, Melody. ¿Todo listo para elegir personaje? Eh, guerrero. Me gusta ir de frente. Sanador. Prefiero ayudar. Mago. El intelecto. Me gusta ser tanque. En los MMO siempre me ha gustado ser tanque. Buena elección. El guerrero es probablemente el más fácil para los principiantes. Pues entonces me quedo con el mago. Y supongo que a mí me toca ser el sanador. Empecemos. Oye, a ver, ya me gustó. Como soy débil ante los RPG, gente. Entonces cualquier cosa de esas me gusta. El rey os ha encomendado a ti y a tus compañeros la búsqueda de la vara de Solarium. Una tarea de que terminar con éxito os asegurará un lugar en el Panteón de las Leyendas y una considerable fortuna de oro y plata. Tras un largo mes atravesando tierras implacables, os asomáis a un precipicio desde el que podéis atisbar vuestro amenazante destino de la distancia. Allá, más allá de una llanura iluminada por la luna, se alza la Torre del Nigromante, donde el malvado Shard usurpa el poder de la vara de Solarium, robada para sus oscuros propósitos. La torre está frente a vosotros. Ir de frente. Buscar una entrada trasera. Ir de frente. Un esqueleto vigila el pasillo frente a vosotros. Parece peligroso. Nada, nada. Los esqueletos son los más débiles. Luchar con el esqueleto. El esqueleto se lanza hacia vosotros al landir las armas. Ah, no, espérate, era levantar los escudos. El esqueleto es demasiado rápido y ataca al grupo antes de que nadie pueda atacarlo a él. Ah, sabía que era el escudo. La fuerza de impacto os lanza hacia atrás. No os da tiempo de frenar. Os caéis rodando por una pendiente y acabáis. Pero si era un esqueleto, no un gigante, por Dios. Os encontráis en un pasillo que recuerda a una alcantarilla. A la izquierda otro pasillo brilla con una peculiar luz verde. A la derecha una escalera de piedra que sube hacia la oscuridad. Oh, a la izquierda un pasillo que brilla con una peculiar luz verde. Yo pienso que ese, eh. Entrar al pasillo de la izquierda. Estáis en una sala. A la izquierda hay una escalera de mano. A la derecha tres prisioneros que flotan en unas extrañas cápsulas brillantes. Parece que están sufriendo una especie de transformación. ¿Será algún horrible experimento de Shard? Salir de ahí lo agente es posible. Vamos a destruir las cápsulas. Esto es porque seguramente no muchos harán estas opciones que estoy escogiendo. Entonces, por eso estoy haciendo esas opciones. Para que vean qué es lo que pasa. No porque no me importe. Tras dar descanso a esos tres pobres almas, tus compañeros y tú subís por las escaleras. Ah, yo esperaba que se transformaran en algo y peleáramos. Llegáis a una puerta al final del pasillo. Ha llegado el momento de enfrentarse al temible Shard. Intrusos, ¿cómo osáis entrar en mis aposentos? Así que habéis venido a por la vara de Solarium. Insensatos, seréis una bonita incorporación a mi ejército de esqueletos. Shard murmura un encantamiento. Usas el escudo para defender a tus amigos. Esta vez sí usaré el escudo. Lanza un rayo sombrío a Sebastián, pero levantas el escudo justo a tiempo para desviar el ataque. Mientras Shard prepara otro hechizo, cargas y atacas con la espada. ¿Ves tan fácil y sencillo que era usar el escudo? La bala de Solarium brilla en paz mientras la sostienes en alto. En orden, vuelve a reinar el mundo. Has acabado el escenario con puntuación B. Sí, bueno, me folló el esqueleto ese por no haber puesto el escudo. Nunca había visto este evento, es la primera vez. Ey, no está mal, a mí me costó 3 o 4 intentos superar mi primer escenario. Gracias por pasarte, ya nos veremos. De hecho, me pareció al... ¿Cómo se llama este de Warcraft? No, no, no. ¿Cómo se llama este otro juego que era en línea? Si era Warcraft, no, no me acuerdo ya. ¿Para qué estoy diciendo? Muy bien, después de esos miles de milenios, con tanto evento, gente, creo que yo voy a dejar el capítulo en este día, en jueves. Esto me encanta, ¿cómo lo has sabido? Porque pensé jugar mañana también viernes, pero no, la verdad es que ya llevamos mucho tiempo jugando y la verdad es que me da miedo cuánto pueda durar este video. Sospecho de que a lo mejor hora y media, quizá hasta las dos horas le ande pegando, que eso no sería nada bonito, porque seguramente me la rayarían bastante fuerte si llego a subir un día un video de dos horas. Vamos a ver... ¡Oh, Leo está aquí! No traigo nada para Linus, pero sí que traigo para Leo. Tenemos una pluma de pato, así que vamos a dársela. Me encanta, voy a ponerlo en mi nido. Y de aquí ya nadie nos faltaría. ¡Oh, está Sandy, ¿verdad? A Sandy traigo algo que le pueda gustar, como por ejemplo el diamante. El azafrán, narciso, guisante. No, a Sandy no le gustan esas cosas. Vamos con Elliot a buscar a Elliot, porque también tenemos... Nos falta Elliot, nos falta Gus. Déjame ver quién me falta. Nos falta Gus, nos falta Elliot, nos falta Clint, nos falta Lía. A ver, Clint, Lía. Y de momento ya. Son los que puedo ver que me hacen falta por los regalos que traigo aquí. Así que vamos a buscar a esas personitas antes de que se haga bastante más tarde. Por ejemplo, ¿dónde está Elliot? ¿Está en su casa? Sí. Ay, es verdad, también Willy, pero creo que no traigo nada que le pueda gustar a Willy. Y también es cierto, ignoré estas misiones. Sobrepoblación y pedí aparentemente un plato de grosella de Ciudad Susu. Cualquiera que envíe 100 grosellas, no tengo nada de grosella, Willis. No puedo darte eso. Clint debería de estar también arriba. Mira, quiero que me salga arcilla. Bueno, me salió. ¿Qué puedo tirar? ¿Qué puedo tirar? ¿Un fósil? ¿Huesos? No sé. A ver. La Omnigeoda. La Omnigeoda la tiro. Vamos por aquí. No, otro evento. No, no quiero que se alargue tanto el video. A menos que estuvieras tocando el solo, que sale en la película del cadáver de la novia Elliot, entonces sí te besaría los pies. Porque esa canción del piano, cuando la toca Víctor, que llega a la casa de Victoria y de los Van Dort y que se pone a tocarlo, esa es la mejor canción de todo el cadáver de la novia para mí. O bueno, música, porque es piano. Me ha parecido que había alguien ahí. Ha sido fantástico. Hay que tratar de terminar esto lo más pronto posible. Gracias. No soy muy bueno, pero me divierte tocar. Trabajo día y noche para intentar acabar mi libro. Me está volviendo loco, Melody. Una canción de vez en cuando es la única distracción que me permito. Hay demasiado trabajo que hacer y mi cuenta corriente empieza a estar vacía. A veces desearía poder dejarlo todo y montar una granja, como tú. También es duro ser granjero, no es lechita. Tienes razón. Qué poca delicadeza tengo a veces. Se llama estupidez, amigo. Me refiero a que me gustaría salir de esta prisión oscura y mohosa y experimentar un poco de la vida real. Eso es todo. Siento quejarme tanto. Solo necesito a alguien con quien hablar de vez en cuando. Eso es normal, joven caballero. A ver a ti, ¿qué te traía una pluma? Vamos, Melody es un regalo precioso. ¿Cómo que todavía no te tengo? A veces estoy en la cama y puedo oír una sirena de niebla resonando entre la lluvia. ¿Puede oír una sirena? Oye, este tipo de diálogos son los que le dan un trasfondo más profundo a Stardew Valley porque te dicen cosas que se podrían mostrar como misterios en el juego. Por ejemplo, las sirenas sabemos que está en Isla Jengibre pero no me creo que se escuche hasta acá. Pero si miro por la ventana solo veo una cortina gris. Interesante, Y sí, ya tengo los ocho los ocho corazones con él. Para Willy creo que no tengo nada porque era el pez gato. Entonces, lo que yo le solía dar, miren, vamos a confirmar si Willy... Pues no, mira, a Willy le gusta el diamante. Vamos a ello, le gusta el diamante. A Clint me lo voy a alcanzar cuando salga de su herrería porque él suele ir al salón fruta estelar. Así que Clint lo tenemos por ahí ya ganado y se vienen traerme más de dos diamantes así que esta vez le daremos uno a Willy. Ya nos vamos y hay que tratar de alcanzar a Clint aunque ya no voy a poder. Espera, ¿dónde está Lía? Lía está en su cabaña. Creo que voy a ir para allá porque en cuanto den las cinco o las seis Lía no me va a dejar entrar y no sé si hoy venga para acá. Probablemente sí venga al salón pero es mejor ir y no tener que descubrirlo a las malas. ¿Cuántos regalos he dado? 31. Me parece estupendo y todavía voy a dar unos cuantos más con lo cual mira, si viene para acá. Entonces le damos la ensalada. Esto es justo lo que quería. Gracias. Y me faltan 121 puntos. Uno de estos días haría un saltado de setas silvestres. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Es invierno 23. Para esas fechas o ya la tenemos al máximo o ya en esa fecha la completamos al máximo su amistad. Es cierto y con razón ya decía yo que me estaba moviendo bastante lento. Es bastante bueno que me haya quedado bueno que haya superado con creces los 25 puntos. ¿Por qué Clean no ha salido de su herrería? Ya debería de estar acá afuera. Los 25 obsequios quise decir no puntos. Bueno, pues no quiere abrir me imagino que sale más tarde. Por ahorita entonces conformémonos con ir a la caverna o a la taberna fruta estelar darle su regalo a Gus y creo que ya es el único que me falta. Bueno, no tengo tampoco regalo para Alex. A Emily ya le di el suyo así que solo nos faltaría Gus. ¿Me das esto a mí? No tengo palabras. ¿Tendrás ya tacos de pescado para Coraline? Estopado vegetal. ¿Esto a quién le gusta? Lo ama Judy, Leah y Lewis. No, para esos tipos ya tengo regalos. Por ahorita no hay nada. La maquinita del rey de la pradera. ¿En serio a ti no tengo nada para darte? No, no tengo nada. ¿Dónde está Clint? Que creo que es el único que me falta para darle regalos hoy. Ya le di a todos. De hecho, ya le di a todos. Simplemente me falta ese sujeto. Voy a esperar por aquí a ver si se digna salir porque ya simplemente hago esto y me voy a dormir aunque no sea hora de dormir porque me preocupa la duración del video. Aquí está. Por fin sale el tipo a las 7.10 de la noche. Si quieres, no sé, te espero hasta las media noche Clint. No sé, ¿qué opinas tú? Vamos a salirnos ya de rápido de aquí y bueno, ya no falta dar ningún regalo. Podría ser algunos cuantos detalles. Ah, es verdad, antes de cerrar el video, vamos a checar el ajo, ¿se acuerdan? A ver si se desaparece el fertilizante, aunque sería complicado verlo. A ver, si sacamos el ajo, oh, inventario lleno. Vamos a quitarme un poco de cosas del inventario, que serían las semillas y el iridio. Bien, ahora sí, ya me hice espacio en el inventario, sacamos el ajo y ve, no funciona. Ahora sabemos que este fertilizante de lujo no es igual como el suelo absorbente de lujo. Este sí se pierde cuando sacas la planta, que en este caso era el ajo o posiblemente podría funcionar si lo utilizamos en una planta continua, pero no creo que se puedan usar plantas continuas en macetas. Ahora también puede ser la fresa que la puede plantar, que la pueda plantar, no sé. Por cierto, aquí está el búho que se escuchó al final de un capítulo que les dije, miren, la estatua del búho seguramente nos cayó. Pues sí, había llegado y aquí está, solo que se me olvidó recolectarla y la podemos poner mientras tanto por aquí. Ahí me parece correcta. También ya salieron los lingotes radioactivos, pero ahorita no sé si puedo hacer los objetos. A ver, ¿puedo? Si no puedo, pues ya los hacemos después. Mira, puedo hacer esto y ¿qué me hace falta para eso? Un lingote de iridio. Vamos y lo hacemos ya de una. De una para sacarnos esas cosas de la lista. Vamos a hacer un gripo pesado y una, ¿qué? ¿Una tolva? Sí. Ah, mira, sí la pude usar. Pues entonces eso ya redujo bastante nuestra lista de objetos o lista de logros a cumplir. ¿Dónde está la tolva? Aquí está. Ya solo nos quedaríamos con pendientes el polvo de hadas. Esto ya lo hicimos. Ya tenemos todo de aquí abajo. Nos faltaría el arreglo floral y el aceite de ajo. Eso sería todo ya para tener todos los objetos construidos. El 100%. Ya tendríamos casi también el 100% de amistad. Vean cómo tenemos los corazones y vamos a seguir regalando objetos para el siguiente capítulo. A Maru solo la tenemos un corazón. Coraline, Crobus, Shane, Penny, Leah. También haremos una visita al cine y ya estamos muy cerca de tener esos pequeños logros. Y también seguiremos trabajando pues en lo de los gremios o bueno, las misiones de gremio que estábamos trabajando en lo de los duendes del polvo. ¿Quieres irte a dormir? Sí. No hubo ganancias para hoy. Es normal. Tenemos un millón y medio. Así que ya solo queda acumular dinero para poder comprar el reloj de 10 millones. Y ya, sin más que decir, no quiero alargarme más con esto. Se me olvidó activar el tótem de lluvia. En fin, nos vemos para el siguiente capítulo. Hasta luego. ¡Gracias!